Hola, buenos días a todos. Soy Estefanía de parainmigrantes.info y seguimos con nuestra sección de parainmigrantes al minuto. En este caso contestamos a Edwin, que nos ha dejado un comentario a través de nuestra página de Facebook. Nos comentaba que llevaba con el arraigo laboral unos cuatro meses en trámite. ¿Qué pasaba? En este caso, Edwin, comentarte que las oficinas de extranjería están tardando últimamente bastante en resolver los expedientes. Estamos encontrando ciudades en las que pueden estar tardando cuatro o cinco meses aproximadamente. Además, es un trámite relativamente reciente, con lo cual las oficinas son un poco lentas a la hora de tramitar este tipo de permiso. Además, a todo esto que te comentamos, hemos tenido los meses de julio, agosto, con las correspondientes vacaciones de los funcionarios. Entonces, en este caso, cuatro meses puede ser un plazo relativamente normal.